Y la segunda pregunta es si necesariamente, porque yo lo escuché con mucha atención, los planteamientos que se hacen respecto de los abusos del mercado necesitan forzosamente pasar por una reforma constitucional. Esas son mis dos preguntas, la de si necesitamos nacionalizar en el siglo XXI todo lo que se ha dado a que los privados ejerzan. Esa pregunta con un sí o un no me basta y lo segundo es por... Quien va a pagar somos los ciudadanos, lo que haya que pagar. Y que efectivamente yo coincido que si de verdad tiene las bondades de lo que pudiéramos ahorrar, pero sí hay que ser solamente honesto con la ciudadanía a decirle que sí va a pagar. No, no he dicho eso, perdón diputado. Yo estoy explicando cuál es el mecanismo. No se va a pagar las inversiones extranjeras ilegales. Eso lo digo. No se va a pagar las inversiones extranjeras ilegales. Dice usted que, me recuerdo porque yo estuve ahí, que el PRD votó, el PRD votó contra la reforma de Peña Nieto. Y al votar contra la reforma de Peña Nieto, quiere decir que están ustedes en desacuerdo con todo lo que la reforma de Peña Nieto produjo. Y lo que la reforma de Peña Nieto produjo es lo que yo he descrito. Unos pueblos privados a través de sociedades de autoconsumo ilegales en donde se ha refugiado la plutocracia mexicana para no pegarla. Bienvenidos amigos a una nueva vez de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTopCMX. Y si ha detorado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, le da regañiza a diputado del PRD. Pegó de gritos, director de Comisión Federal de Electricidad. Manuel Barlet se enclocha a este diputado PRDista. Pues le recuerda a Manuel Barlet, director de CFE, a diputado PRDista Luis Cházaro. Que en el 2013 el PRD votó en contra de la reforma energética de Peña Nieto. Igual, y ya se les olvidó a estos PRDistas. Escuchemos cómo se armó en esta parte en el Congreso esta disputa entre este diputado y Manuel Barlet, director de CFE. Escuchemos con atención. Y lo segundo que no nos queda claro es la forma en lo que en el discurso público se plantea de que las tarifas van a bajar y sobre todo nuestra preocupación es a los que menos tienen. Mi pregunta, licenciado Barlet, en concreto, es general, pero sirve en este arranque de la discusión, es si desde su punto de vista este planteamiento de recuperar, de centralizar nuevamente el sector eléctrico, de nacionalizarlo, para decirlo con toda propiedad, debiese hacerse también en otros sectores que han sido privatizados. Pongo algunos ejemplos. La telefonía, los ferrocarriles, petroquímica secundaria, industria secarera, la banca comercial, líneas aéreas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si necesariamente, porque yo lo escuché con mucha atención, los planteamientos que se hacen respecto de los abusos del mercado necesitan forzosamente pasar por una reforma constitucional. Esas son mis dos preguntas. La de si necesitamos nacionalizar en el siglo XXI todo lo que se ha dado a que los privados ejerzan. Esa pregunta con un sí o un no. Me basta y lo segundo es por qué en lo constitucional y no en lo reglamentario, reglamentar lo que pudo ciertamente haberse quedado con lagunas legales. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, dono, para la respuesta. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Ahora, dice usted que, me recuerdo porque yo estuve ahí, que el PRD votó, el PRD votó contra la reforma de Peña Nieto. Toma. Y al votar contra la reforma de Peña Nieto, quiere decir que están ustedes en desacuerdo con todo lo que la reforma de Peña Nieto produjo. Y lo que la reforma de Peña Nieto produjo es lo que yo he descrito. Unos milagros privados a través de sociedades de autoconsumo ilegales, en donde se ha refugiado la plutocracia mexicana para no pagar. Y que al quitarle todos los, porque son 70 mil productores, grandes empresas que están alojadas en estos monopolios privados, no pagan lo que tendrían que pagar. Yo creo que ustedes no se habían de acuerdo, habiendo votado en contra de la reforma energética de Peña Nieto, que se establecieran en esa reforma constitucional de Peña Nieto monopolios privados. Porque se dice mucho aquí, y se comenta, que hay que defender la competencia. Bueno, esta reforma no es de competencia, ya se los escribí. Es al contrario, una reforma para establecer monopolios en favor de intereses privados. De manera que yo creo coincidir con usted plenamente. Si votó usted en contra de la reforma energética de Peña Nieto, yo considero que estaría usted en contra de que hagan todos esos tres propósitos para desaparecer a la CFE. Yo no creo que al votar a favor, en contra de la reforma de Peña Nieto, esté usted de acuerdo en que el mecanismo establecido por la reforma de Peña Nieto significa la desaparición de la CFE. También, estoy seguro, ustedes que han sido un partido nacionalista toda su existencia, yo no creo que estén a favor de que las empresas extranjeras, de esta manera, a base de un saqueo, porque ya presenté las cifras, se apoderen del sistema eléctrico nacional, desaparezcan a la CFE con 44 mil millones de dólares, que es claramente un despojo. Ahí es donde queda claro que sí debe haber una reforma constitucional, porque todo lo que estoy diciendo está en la reforma, porque los contratos de autoabasto, los contratos de generadores privados, los contratos y los permisos que establecen todo este oprobio saqueo en París, pues deben desaparecer, y sólo van a desaparecer si hay una reforma constitucional. Yo he oído en los planteamientos que aquí se han manifestado, que por qué no nos hacemos un poquito, una correccióncilla, que podemos ponernos de acuerdo en algo pequeño, nada más que lo que yo estoy presentando es la verdad, y la verdad es que la reforma de Peñamiento es independible, pero además de ser independible, es insostenible, porque los intereses privados, como ha sido siempre en la historia de México, me refiero a los intereses privados extranjeros, para que no haya menciones a nadie en particular nacional, los intereses privados en la historia de México, lo que han hecho es llevar la electricidad donde les conviene, no está... Así es, lo que han hecho es llevar la electricidad donde les conviene, podrán decir sus argumentos los empresarios, pero pues siempre lo van a llevar a donde a ellos les conviene, donde les es más redituable, por eso también el director de CFE, Manuel Barlet, habló de las irregularidades que permite el sistema eléctrico actual, que provocan una competencia ilegal a CFE, incluyendo sociedades de autoabasto fraudulentas, pero escuchemos parte de lo que dijo aquí, lo cual hubo un ríspido debate entre otro diputado con el director de CFE, vamos a escuchar, creo que el diputado del PRD de igual manera, vamos a escuchar. El inversionista siempre será inversionista, y el saqueador será saqueador. Si es necesario, si tenemos ubicado a aquellos que cometen abusos, ¿acaso es necesaria una reforma constitucional completa para evitar que cometan abusos? ¿No existen procedimientos? Pues claro que hay procedimientos donde no habrá necesidad de hacer una reforma constitucional completa. Hace unos días, escuchamos al director de la Comisión Federal que no se pagarían la cancelación de contratos, que no se indemnizarían. Hace un momento, el diputado José Mauro Garza le hizo un cuestionamiento que quién pagaría y cuánto pagaríamos por la cancelación de estos contratos. Según la exposición que escuché, acepta que sí, habrá pagos de indemnizaciones, pero que será mucho mejor que saqueadores, o así entendí, que saqueadores extranjeros que tuvieran privilegios. Yo no defiendo a los saqueadores, obviamente, nadie los va a defender. Al contrario, yo creo que existen procedimientos para castigar esos abusos. Pero entonces entiendo que el director sí está aceptando que va a haber indemnizaciones. Yo pregunto, ¿cuánto vamos a pagar? ¿Y quién lo va a pagar? No seamos ingenuos, lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Pero hay que saber quiénes son. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar, director? Porque efectivamente, nosotros, porque se está aceptando que al haber cancelaciones tiene que haber una sanción, un castigo. Eso es lo que estamos también, o que está aceptando el director de que va a haber. ¿A qué monto estamos llegando? ¿Acepta que son cantidades millonarias? ¿Es cuánto? Gracias, diputado, por la pregunta. Don Marcelino Castañeda. Don Manuel, ¿tiene el uso de la voz para dar respuesta? Bueno, diputado, tiene usted muy buena memoria, porque eso lo dije hace como seis meses, y provocó un escándalo. ¿Cómo el derecho, Estado de Derecho, no se puede, cuánto nos va a costar? Otra vez va a usted, ¿cuánto nos va a costar? Mire, vamos a cancelar los contratos de autobastos o son ilegales. Vamos a evitar que los generadores independientes tengan unos excedentes que son ilegales. Vamos a aplicar la ley en ese sentido, pero el resto no se va a ir. El resto va a integrar el 46% del sistema eléctrico mexicano, que es una oferta que les hace el presidente fantástica, mejor que lo que tiene ahorita, porque van a seguir creciendo con el sistema mexicano para siempre, van a cooperar. En consecuencia, pues, esos contratos de ese 46%, van a cambiar de sentido. En lugar de ser un contrato de autobasto mañoso o de un generador independiente tramposo o ilegal, van a ser participantes en el sistema eléctrico mexicano con el 46%. El director del SENACE, que aquí está, va a establecer un sistema de competencia, en este caso, a la competencia, que no hay en esta, pero sí va a haber en la otra, porque van a participar el 46%, que es casi toda la inversión que hay. Y ese, nosotros consideramos que es mejor negocio que tiene. Es permanente y van a poder generar con nosotros durante ya, el futuro. No los echamos para afuera. Nos queda ese 16%. Ese 16%, ¿verdad? es ilegal y cuando es un asunto ilegal, pues no tiene derecho a una indemnización. ¿No? O sea, eso no nos va a costar. No dudo que alguien quiera acudir a las arbitrajes internacionales. Tenemos el estudio de que no van a proceder. Pero nos, se refiere usted al 16% del todo, que son los ilegales. Pero les decía, yo les he explicado, fíjense qué chistoso. Los que van a entrar al 46% son propiedad de los fondos internacionales. Y el 16% que no va a entrar es propiedad de los fondos internacionales, que son los mismos. Es una oferta de primer nivel, pero siempre se han preguntado, ¿cuánto van a pagar los mexicanos? Y yo les digo, diputado, ¿cuánto cuesta el sistema eléctrico? Ya le di las cifras. Así es, escuchen. Que se lo van a quedar los extranjeros. Eso no importa. Miles de millones. La desaparición de la CFE, ¿cuánto cuesta? Miles de millones. Ese es el atraco. Y aquí están las cuentas. Ese sí hay que, no se debe preocupar, ¿eh? ¿Cuánto vamos a perder en el atraco que es la consumación de este sistema en que se van a quedar con el sistema eléctrico que vale millones? ¿Y las cifras? Eso es lo que hay que preocuparse. No ver si el 16% queda en el Estado de Derecho. No. Vamos a preocuparnos de que no perdamos el sistema eléctrico que vale 150 veces más que los 44 mil millones que dicen haber intermeditado de los cuales la Banca Nacional y los Afores se los prestaron para que rápidamente se posicionaran del sistema eléctrico el propio gobierno anterior. Entonces, si vamos a hablar de cifras, vamos a ver cuánto nos cuesta entregar el sistema eléctrico mexicano por 44 mil millones de dólares. Muchas gracias, diputado. Gracias. No escuché, efectivamente, si, o más bien entiendo que acepta el director que quien va a pagar somos los ciudadanos, lo que haya que pagar. Y que, efectivamente, yo coincido que si de verdad tiene las bondades de lo que pudiéramos ahorrar, pero sí hay que ser solamente honesto con la ciudadanía a decirle que sí va a pagar. Gracias. No he dicho eso, perdón, diputado. Yo le estoy explicando cuál es el mecanismo. No se va a pagar las inversiones extranjeras ilegales. Eso lo digo. No se va a pagar las inversiones extranjeras ilegales. Las demás se van a reconocer y se van a integrar al sistema eléctrico. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por este diálogo. Bueno, ya para rematar esto dijo al final Manuel Barret, porque esto le compete a los diputados realmente. ¿Quién regula a la CFE y quién debe regular? Ustedes. Quienes tienen que regular a la CFE son ustedes, los diputados. Y no es que esté la CFE haciendo lo que se le dé la gana. Aquí hay diputados de diferentes partidos y tienen que establecer la regulación de la CFE para que la CFE no abuse y se convierta en un monstruo, como se le señala ahora. Ya no está la CRE y la confese maravillosos protectores del pueblo de México. Bueno, y el Congreso el control de la CFE, la vigilancia de la CFE, órgano de Estado, estará regulado por la ley que haga el Congreso. Este, ustedes, ustedes son los que tienen que tener control, no la CRE, porque aquí están de todos los partidos y estarán así, siempre, en diferentes mayorías, afortunadamente. de manera que esta cuestión de los órganos reguladores, pues hay que tener un poco la idea de lo que resulta. Ustedes no saben nada de lo que hace la CFE. El Poder Legislativo no tiene el control de la CFE. Ahora sí, lo van a tener, porque tendrán ustedes que hacer la ley para regular la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Pues amigos, esta es la información. Dale me gusta a este video, compártelo, así le dio su regañiza el director de la CFE, diputado del PRD. Suscríbete al canal, comparte, dale me gusta y recuerda que más noticias y tops aquí en NotiTops. Nos vemos en un próximo video.